Y amigos estamos en el Coyote, en el Coyote de Nezahualcoyotl Porque estamos esperando a que empiece la rodadita de Betillo el Pillo y de Panacea Bikers Aquí le cayó la banda y de aquí vamos a salir rumbo a Texcoco, al Molino de las Flores ¿Cómo estás hermano? Vientos, aquí andamos apoyando la rodadita, unos stickers Gracias, gracias bro ¿Cómo estás papá? ¿Todo chido usted? ¿Todo bien? Betillo el Pillo, estimado señor, un sticker porfa ¿no? Eso Dos, vientos Dos, vientos Bueno amigos estamos en la Roda de Panacea y de Betillo el Pillo Y vamos a dar una vuelta aquí en lo que es el Molino de las Flores Este pasillo está muy colorido, está muy adornado Y también aquí pueden encontrar como artesanías, venden cosas Pues yo creo que hacen aquí en este lugar, también pueden encontrar pan Y del lado derecho hay comida Vean amigos ahí está la iglesia, hasta van a echar un cuetecito Creo que es alguna fiesta, están festejando algo, hay banda Y justamente nos tocó este día, no sé si haya quedado ocho días esto Pero ahorita como que hay fiestas, escucha la bandita Y si vienen al Molino de las Flores Recuerden que aquí hay que caminar Así que los que vengan pues dispuestos a caminar porque hay que subir, hay escaleras Por ejemplo ahí están unas escaleras, vas subiendo Te vas encontrando diferentes cosas, como que hay diferentes caminos Y ahorita vamos a grabar el recorrido a ver que hay por allá Vean hay como pasillos en los que vas subiendo Pero pues prácticamente unos no te llevan a ningún lugar Pero sí, venir aquí al Molino de las Flores pues es venir y estar dispuestos a andar caminando Porque la mayoría de los lugares que hay aquí pues son así con escalones y piedritas Entonces hay que ir viendo a ver que te encuentras Es parte de la aventura de estar aquí en el Molino de las Flores Uy vean también pueden admirar estas mega piedras, mega rocas Como están aquí, se ven imponentes Vean como es la naturaleza y al lado de las rocas nosotros nos vemos pequeñísimos Y vean esta es la capilla del señor de la presa Que apareció aquí entre las rocas según la historia y lo que leímos No sabemos exactamente dónde pero aquí está la capelleta Ahorita a ver si pasamos por adentro para enseñárselas Y allá sigue la fiesta Vean amigos aquí está la capilla del señor de la presa Y ahí está la roca donde se apareció Creo que nos alcanza a ver o si Justamente atrás de ese piquito blanco Ahí se ve como una capillita en medio de una piedra Y es donde se apareció este señor de la presa Y por eso aquí está esta capilla Vean este puente amigos Se mueve un montón No, si entre más caminos más se mueve Échale, échale, mira Brincale, brincale, brincale Tu mamá No te estemos a brincar y dar maromilitas Y vean de este lado están los caballitos Por si quieren darse una vuelta Por si quieren tomar un paseíto en caballo Nos estaban diciendo que son dos por cien Y pues nada más es una vuelta No sé cuánto dura A lo mejor dura como unos veinte minutitos Pero pues aquí está la opción para pasar un ratito divertido Ay por cierto Este es el lugar que hemos visto Donde están más cuidados los caballos Ahorita les voy a enseñar Por ahí anda un blanquito y uno negro Y de verdad que sí están súper cuidados Hasta tienen este... Hasta tienen un peinado También hay ponis, miren Están estos chiquitos Cincuenta pesitos Vean esto que acabamos de darnos cuenta Tienen troncos en medio Y ahí es donde se baja la gente Normalmente alguien te ayuda O bajas cayéndote, saltando Pero pues aquí está el tronquito Y ya es pues ahora sí un brinquito y para abajo Órale Se ve sencillo pero no lo habíamos visto En otro lado Oh, sí está grandísimo Ve No sé No sé qué tipo de caballos sean Los que sepan de caballos Díganos qué tipo de caballo es Sí, yo creo que sí Es pura sangre yo creo Ya debe ser carísimo Vale más que todas las motos que vinieron a la rodada Y amigos Hasta aquí se acaba la rodadita del día de hoy Estuvimos dando un recorrido en el Molino de las Flores Con nuestros amigos Chicho Motoblogs El buen Chicken RZ Rider Somos los que nos vamos a regresar Y también viene otro invitado especial La rodadita El farruquito de Tepito Que nos estuvo acompañando Nos estuvo alegrando el día Y vámonos Esto se acabó amigos La rodadita de Panacea Bikers Y Betillo El Pillo Ya nos los vimos al final No nos pudimos despedir de ellos Se fueron antes que todos Ya nos supimos Pero bueno Anduvimos aquí acompañando Yo soy Alex de Motoblogs en moto Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!